Hoy es miércoles, hoy es martes, hoy es miércoles, casi digo martes, mirá, que mareo, es fin de año, en este miércoles de buen día es momento de abrir nuestro espacio Hablemos Clara. Hoy recibimos a Carolina Cose, es la intendenta de Montevideo y magíster en Ingeniería Matemática, fue ministra de Industria, Energía y Minería y Presidenta de Antel. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jaime? Un gusto estar acá. Del mismo modo, ¿qué te sirvió la ingeniería para la gestión política? Bueno, no dar nada por sentado, siempre preguntarme si hay solución o si otra forma es posible, apertura, apertura muy grande a la hora de discutir o de trabajar alrededor de cualquier tema, porque en ingeniería nos formamos así, ¿verdad? No hay ninguna verdad sobre piedra y cuando estás estudiando en equipo o trabajando en un proyecto mientras estudiás y después en la carrera, ¿no? Todo tiene, la realidad es el criterio de la verdad, me ha servido para eso. Ordena, ¿no? Porque supongo que los números, para quienes odiamos los números, tienden a ordenar las cosas, a tener método, quizás. Sí, método, pero también tener la posibilidad de decir, ahora dejo el método. Hay mucha intuición en la ingeniería también, hay mucha felicidad, verdaderamente. Mirá, ahí me sorprendes. Sí, sí. Se parece mucho a los procesos creativos. Cuando uno encuentra la solución de algo o cuando logra descubrir algo, siente un golpe de felicidad muy fuerte. Y bueno, si tenés un equipo en los grupos de estudio y eso es una cosa compartida, cuando uno descubre cuál es la clave de un teorema y se lo cuentan a los compañeros, como que ahí hay un momento muy lindo. Hablando de procesos creativos, estaba pensando que en tu ADN está la impronta más humanística, más artística, por tu padre, el director, el actor y por tu mamá. Entonces, es curioso que haya salido tan científica en un hogar tan teatral, tan cultural, tan humanista, con la sensibilidad que te da el teatro. Sí, y mi mamá, que fue una gran profesora de historia, en mi casa, a mí me tocaba limpiar la biblioteca. Lo que me tocaba los sábados era ir a limpiar la biblioteca. Lo que pasa es que esa es la clase media del Uruguay, ¿no? Esa es la escuela pública, la educación pública. Mi hogar era un hogar humilde, más bien, bastante humilde. ¿Cuál era el barrio? Villa Española. El límite entre Villa Española y la Curva de Maroña. Atrás de la punza. Ahí tenemos a don Villanueva. A mi papá, sí. Gran director de teatro. Gran artista, gran intelectual. Un gran intelectual. Sí, sí. Además, cuando lo entrevisté le dije, debe ser bravo cargar el nombre Villanueva, ¿no? Para él no, porque es un nombre de Cerro Largo, ¿verdad? Claro, los Villanuevas, sí. Claro, claro. Pero, este, no, yo creo que no, trascendió, trasciende esas cosas mi padre, absolutamente. Una magnífica apuesta de Hugo Rey hace unos años en el galpón. Sí, sí. Las obras en las que he actuado, dirigido, ¿no? Como director, mi padre para mí era muy, muy bueno, ¿verdad? Porque era capaz de dirigir una obra de pocos actores o, si no, hacer un despliegue de 30, 40 actores. Yo, cuando lo miraba dirigir en los ensayos, siempre eso me impresionó. La verdad que he sido afortunada con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Y, bueno, la formación de las personas tiene que ser integral, ¿verdad? No es cierto que solo números o solo humanidad. El ser humano es una cosa integral. Nos perderíamos mucho del mundo si nos formáramos solo en una cosa, ¿verdad? No me parece que sea bueno para la gente, para nosotros, para los seres humanos. Recién hablabas de la formación de equipos y de compartir información. Sin embargo, en la vida política, en la pelea cotidiana, a veces se te ha tildado de ser muy personalista. severa, que también tenés muy firmes tus convicciones y querés hacerlas valer. ¿Tú sentís que eso es así? Yo tengo firmes convicciones, seguro que sí. Y en los equipos de trabajo, yo armo equipos muy grandes con los que llevamos proyectos adelante. Yo participo como una más, se me discute mucho en los equipos. Entonces, como discutimos cruzado entre nosotros y siempre salen cosas mejores. No, no, yo soy una persona de trabajar en equipo. Digo, porque estos argumentos los escuchamos, por ejemplo, en la última polémica con la Junta Departamental, con el famoso tema del juicio político y todo eso que se decía. La intendente es muy personalista, no viene, no es ningunea a la Junta. Pero esos calificativos personales a mí me parece que le hacen daño a la política. Yo soy, y resisto archivo, muy respetuosa. Nunca me meto con las personas, ni hago calificativos, ¿verdad? Ningún calificativo que menosprecie la condición humana del otro. Sí discuto las ideas, claro que sí, y me parece que eso es lo que está bien, discutir las ideas con una base real, con elementos objetivos y además con opiniones, eso es la política. Sentís que la política en ese sentido está cambiando, la política uruguaya que tanto nos jactamos, inclusive de un gran nivel, pese a las diferencias históricamente, hemos tenido dirigentes, parlamentos que se han destacado muchísimo. Sí, sí, sí. Sentís que la forma de hacer política está cambiando, que se está yendo más a la agresión, a la descalificación, las redes sociales son malas aliadas en ese sentido. Yo creo que hay que tener cuidado con aquello de la profecía autocumplida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo te dijera sí creo que sí, ¿no estaría abonando que la política siguiera ese camino? No, más bien diría, hay signos de alguna de esas cosas y creo que es importante cómo cada uno de nosotros hace política. No solo los dirigentes, la gente, ¿verdad? Lo que pasa es que los dirigentes son el espejo para mucha de esa gente. Es verdad. Y entonces ahí es cuando a veces... Pero la responsabilidad de los dirigentes es explicarle a la gente que el espejo más poderoso son ellos. Ah, está bien, está bien. Y esa es una responsabilidad muy grande. Hay que jugar en equipo con la gente. Sí, uno a veces... Yo no sé el termómetro de las redes sociales hasta dónde hacerle caso o no, pero si uno la sigue, nuestro micromundo de los periodistas, de los dirigentes políticos está muy presente y a veces siente uno un nivel de agresión muy fuerte, demasiado. Sí, y no está bien. Y no está bien, claro. Está bien. Ahora, me parece que eso es como una burbuja también, ¿no? También, ¿no? Por eso hablé de hasta dónde es. Tú no tenés en las redes sociales, a veces por toda la infraestructura de inteligencia artificial que las rodea, ni vemos lo que sucede en otras burbujas, ¿verdad? Sí, sí. Por eso no es como la realidad. Son nuestros micromundos y creemos que ese micromundo es el mundo. También eso le ha pasado siempre al ser humano, ¿no? Creer que su realidad es la realidad, solo que ahora es como que explota eso, ¿no? Y bueno, tenemos que trabajar todos en conversar, en resolver las discrepancias o no, pero levantando el nivel, dando elementos, con discusiones profundas. Hay que tratar de hacer eso. Hablando de conversar, y porque ayer fuiste aludida, te lo quiero preguntar, estuvo la alcaldesa del CH diciendo que faltó conversación para los cambios que se proponen para el año que viene, que afectan directamente a su municipio, los cambios de fichamiento, etcétera, que además tú lo presentaste hace algunos días como parte del plan de movilidad y de transformación de Montevideo en tu gestión. ¿Faltó conversación con el municipio CH, por ejemplo? No, porque esto hay que verlo en toda su dimensión. Primero la forma de trabajar. Nosotros trabajamos con todos los barrios de la misma manera. Hacemos una... con todos. Por ejemplo, en el plan ABC, nosotros vamos a hacer intervenciones territoriales a diversos barrios, llevamos una propuesta, conversamos con los vecinos, y se termina armando un proyecto que no es exactamente igual al que llevamos. Cuando hacemos cunetas, caminería, cuando resolvemos problemas de inundación, siempre vamos con una primer propuesta sólida, ¿verdad? No un invento, una propuesta estudiada, y se conversa. Eso se viene haciendo en el ABC desde que empezamos. Todo lo que se trabajó con el proyecto del BID, el que nos bloquearon, fue así. Incluso hubieron audiencias públicas. Y con Montevideo se adelanta que es que es la serie de trabajos que incorporamos a lo que se llaman créditos a corto plazo. O sea, un crédito que se nos concedió el BROW, que vamos a pagar en este periodo. Y hay una gran cantidad de obras. Obras de parques, obras que tienen que ver con limpieza, obras que tienen que ver con movilidad. Y todas las estamos presentando en los barrios para discutirlas. Por ejemplo, en Camino Mendoza, donde vamos a hacer arreglos importantes y cambios de rotondas y demás, verdaderamente un arreglo importante para Camino Mendoza, fuimos al lugar hace aproximadamente un mes y medio a hacer la propuesta y vimos que los vecinos estaban muy preocupados con algunas cuestiones conexas a la obra. Muy preocupados. Entonces dijimos, bueno, tiene razón, nos vamos con lo que ustedes nos dijeron y vamos a volver con un nuevo proyecto. Eso lo estamos haciendo hoy, por ejemplo, voy al Polideportivo del municipio G. Este precioso lugar donde vamos a hablar de aspectos ambientales del proyecto Montevideo se adelanta que van a impactar esa zona y vamos a plantear y vamos a escuchar. En el caso de los temas de movilidad, todo esto se presentó el 18 de agosto. 18 de agosto. Y quedó publicado. O sea, nosotros publicamos las líneas generales con bastante detalle, movilidad, limpieza y urbanismo. Y hemos ido teniendo reuniones como estas que estoy diciendo en todos los barrios. En el BYUA hicimos una primera reunión. Y quiero decir que ayer y anteayer el equipo de la Intendencia ha tenido excelentes reuniones con los vecinos de la zona. Excelentes reuniones. Anteayer el equipo fue al Comunal 5 y había una cantidad de vecinos importante. Y ayer se reunieron con una comisión representativa que representa a vecinos de la zona, de Solano Antuña y de Muñoz. Yo estaba en un asentamiento mientras el equipo tenía esa reunión. Y después de noche nos hablamos, me contaron una gran cantidad de detalles, con muy buenos aportes de los vecinos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Como en los demás barrios, incorporar los aportes. Y de la misma manera que presentamos una propuesta, porque lo que presentamos fue lo que surgía de un modelo de movilidad. Ya, presentamos ese modelo, hemos recibido aportes muchos y muy buenos y vamos a remodelar y a volver a presentar. O sea, que lo que se había presentado hace unos días no era ya cosas juzgadas, cosas complicadas. A mí me extrañó, porque como venimos en una dinámica de, bueno, desde todo lo que hacemos, y en particular Montevideo se adelanta de presentar, escuchar y volver. Está bueno saberlo, porque claro, como se mencionó eso, ayer me parecía de orden preguntártelo. Seguro, seguro. O sea, sos de transitar por Montevideo y darte cuenta que, ¿y esto por qué pasa así? Sí, 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 soy insoportable. Sí, sí. ¿Con qué te has encontrado, por ejemplo? No, bueno, soy usuaria del WhatsApp de Zona Limpia y funciona muy bien. Ese que 092, ya lo puedo mostrar. Dale. 092, 250, 260, agéndenselo y cuando vean basura, en cualquier parte, alrededor del contenedor. El otro día fui al crew de mañana y había en la esquina papeles tirados, pum, foto y ubicación. Y en menos de dos horas estamos yendo a limpiar. Y es bravo con el tema de los grandes volúmenes, ¿eh? Ah, sí. Ahí estamos... Con televisores y laderas recostadas a los contenedores. Ahí también, en el mismo WhatsApp, pasan la foto y la ubicación y les damos día para sacarlo. A veces es más fácil hacer eso que llevarlo al contenedor. Es más fácil porque la intendencia ahí tiene un muy buen servicio. Y quiero decir, además, que esas cosas van a una segunda vida. Porque armamos con ex-clasificadores un proyecto en el que se llama Montevideo Integra, donde arreglan los muebles o los electrodomésticos y los venden por las redes. Y se están haciendo autosustentables con eso. Así que, si nos avisan, además de no dejarlo tirado en la calle, evitamos generar un residuo y le damos trabajo a la gente. Así que, por favor, avísennos. Sí, eso es verdad. Y la última, apelando a lo que comenzamos de la ingeniera. ¿Qué va a hacer con los residuos electrónicos? Es todo un problema, ¿no? Celulares, cables, transformadores. Sí, estamos haciendo itinerar varios ecocentros itinerantes que tienen para... Y estamos avisando por las redes de manera segmentada. Ahora hay uno en la esplanada, pueden ir. Donde ahí tenemos paralatas, vidrios, tapitas, residuos electrónicos y demás. Es un tema cultural, tenemos que cambiar la cabeza de cada uno de nosotros. Se está cambiando. Yo siento que se está cambiando. Siento que se empieza a trabajar un cambio cultural. 250.000 solicitudes con el WhatsApp es un cambio cultural. Porque son miles de personas que están colaborando. Cuando nos pasan la foto, están siendo parte de la solución. Yo siento eso. Hay que seguir. Sí, claro. Gracias, Carolina, por venir. Ha sido un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hacemos un gusto.